Cibanco, presenta. Siete con cuarenta y uno, tengo en la línea telefónica a mi compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Querido Manuel, ¿Cómo estás? Bien, Pascal, muy buenos días, con el gusto de estar aquí contigo. Bueno. Todos los martes. Gracias, hace un momento el presidente dijo con todas sus letras que el país está en crisis y que bueno, lo que sucedió con los precios del petróleo ayer está agravando las condiciones, él habla de condiciones internacionales, pero bueno, evidentemente, pues nuestro país será severamente afectado por esto. Y yo te quiero preguntar, aprovechando, pues qué instrumentos, con qué instrumentos cuenta Cibanco para protegerse, para que los inversionistas se protejan ante lo que puede venir. Querido Manuel. Gracias, Pascal. Bueno, mira, nuestros fondos de inversión afortunadamente han dado magníficos resultados. De los nueve fondos que tenemos, ocho todos tienen números negros, números positivos. Solo hay uno que tiene una pérdida que es el de la Bolsa Mexicana de Valores, pero realmente es un fondo chiquitito que nunca promovimos, entonces no tenemos ningún problema. O sea que por ahí le estamos ofreciendo a la clientela lo mejor. Ahora, el banco como tal, bueno, pues el banco evidentemente está muy bien, muy bien capitalizado. El banco es un banco que tiene características muy especiales porque nos dieron la licencia bancaria hace diez años, empezamos a diversificar nuestras fuentes de ingresos, pero al día de hoy los ingresos por cambios y derivados representan más del 50% del total. Y en estas épocas de crisis esto funciona muy bien porque esto genera un montón de ingresos. Déjame decirte que el mes de marzo ha sido el récord de ingresos del banco en cambios, pues por la volatilidad de los propios mercados, lo cual hace que nuestro componente del estado de pérdidas y ganancias esté muy, muy fuerte. Otra fortaleza que tenemos en el banco es que tenemos nuestra propia captación tradicional, que es suficiente, más que suficiente, para financiar nuestra cartera de crédito. O sea, que en estos momentos de incertidumbre para un banco lo más importante es contar liquidez para hacer frente a todas sus obligaciones y nosotros no tenemos ningún problema aquí. Y por otro lado también, desde hace tres años empezamos con un programa de continuidad operativa, donde ya teníamos mucha gente haciendo home office. Y cuando vino la crisis lo único que hicimos fue extender el programa. Déjame decirte, por ejemplo, en la división que yo manejo, somos treinta y tantas gentes, y somos treinta y tres gentes para ser exacto. Tres gentes están en la oficina y treinta están en sus casas, incluido yo, y estamos trabajando mejor que nunca, con una enorme eficiencia. Yo le comentaba el otro día a alguien que estoy hablando con treinta gentes, treinta clientes al día, lo cual nunca había logrado en toda mi vida. Bueno, pues ahora me estoy comunicando con ellos en forma directa, por videoconferencias, por Zoom, por Skype, y realmente tengo un contacto muy eficiente y muy directo con todos mis clientes, y aparte también con todos mis ejecutivos. Hay manera, pues, hay manera de proteger el dinero, incluso en una situación de apremio, como la que estamos viendo ahora por el desplome de los precios del petróleo. Nuestra teoría siempre ha sido diversificar tus ingresos, nuestros clientes, casi todos tienen, han seguido a nuestro consejo, están bien diversificados, están protegidos con sus posiciones en pesos, que han sido muy productivas, también con sus inversiones en dólares, hasta las inversiones en riesgo los han protegido. Entonces, la institución está bien y los instrumentos que le ofrece a la clientela están bien. Entonces, Pascal, bueno, pues estamos capoteando bastante bien el temporal, yo estoy muy contento de lo que tenemos. Tenemos 200 oficinas que están abiertas todas, estamos dando todos los servicios que dábamos antes, ya estamos distribuyendo nuestros fondos de inversión también a través de las sucursales, en fin, no podemos pedir más, ¿no? Quisiéramos ya que esto terminara, pero la lección que nos estamos llevando va a ser muy enriquecedora y afortunadamente le estamos enfrentando bien la institución y le están enfrentando muy bien todos nuestros clientes, Pascal. Me queda un minutito, pero cuéntame rápido si tienes algún consejo adicional, consejo nuevo ante este panorama. Bueno, primero no precipitarse, hay que tener objetivos de mediano y de largo plazo y hay que mantenerse sobre ellos, no podemos estar reaccionando con base a las noticias de todo el día, la visión de corto plazo es muy corta por la crisis, entonces hay que tener objetivos de mediano y largo plazo y quedarte ahí. Lo que quieras tener, piénsalo, ¿para qué vas a...? ¿Qué es lo que piensas obtener en cuatro o cinco meses? Y no, ¿qué es lo que piensas obtener mañana? Porque mañana está muy confuso, sin embargo yo cuando veo a seis meses veo mucho más claridad. Manuel, dime dónde te podemos encontrar. ...de la crisis y hay que estarnos protegiendo. ¿Dónde te encontramos, Manuel? Sí, en el 5511-001586, que nos llamen y ahí les vamos a dar toda la asesoría que requieran. 5511-001586, Pascal. Manuel Somoza, presidente de Inversiones y Banco, te agradezco como siempre, un gusto escucharte. Yo a ti, Pascal, que tengas buena semana. Recibe un fuerte abrazo, gracias Manuel. Síbanco presentó.